Para la doctora Nora Sánchez, la cirugía plástica va mucho más allá de la variedad. Ella busca mejorar la calidad de vida de las personas y atender con esmero la seguridad de sus pacientes, siendo estos sus mayores objetivos. Su compromiso es orientar y asesorar a los pacientes, tratar a cada persona desde lo familiar, laboral, social y emocional, ofreciéndoles una posibilidad real y segura de prevenir o cambiar para mejorar su vida. El Centro Médico Imbaraco, ubicado en la ciudad de Cali, es uno de los centros médicos con mayor renombre y mejores instalaciones del suroccidente colombiano. Allí se encuentra el consultorio médico de la doctora Nora Sánchez. Con más de 18 años de práctica profesional como cirujana plástica, estética y reconstructiva, y amplia experiencia en investigación y docencia. Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y con un amplio reconocimiento por su trabajo a nivel nacional e internacional. Desde la calidez en su servicio y la atención cuidadosa al bienestar del paciente, ofrece servicios quirúrgicos como cirugía facial, cirugía corporal y cirugía reconstructiva, y servicios no quirúrgicos como Botox y nuestro programa especial para el cuidado de heridas y mejoramiento de las cicatrices.